Otro puntal en este equipo, Alegre, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo listo? Todo listo. Ya hicimos el check-in, tenemos todo, en un ratito se embarca. Ya está todo. ¿Expectativas? No, la verdad que la expectativa es 100, con ganas de estar allá concentrando y esperar el primer partido. Con una ilusión tremenda, ¿no? Inexplicable. Bueno, a disfrutarlo. Gracias. Bueno, cada vez falta menos. Sí, ya se ha ido, faltan muchas horas para viajar al torneo, no hace más que no pasar y poder lograr el campeonato. Bueno, el equipo está bien, ¿no? Sí, sí, cada vez mejor. Cada vez nos estamos más confiados, cada uno. Y, bueno, sí, cada vez mejor. Bueno, dale, a disfrutarlo, ¿eh? Hay que viajar tranquilo y jugar como ustedes saben. Sí, Dani, gracias. En momentos previos del viaje, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, Dani. Bueno, contame, ¿sensaciones? Y, bueno, contento, ¿no? Uno piensa en el viaje y se siente feliz, ¿no? De estar elegido. Así que, bueno, contento. Bueno, nos vemos adentro. Dale, Dani. Un abrazo. Dale.